Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de FashionCelular. En el día de hoy vengo a hablarte de la nueva actualización de la herramienta FitRine, una de las preferidas de todos nuestros usuarios, así como también quiero anunciarte que nuestra plataforma Developers Team está teniendo constantes actualizaciones que estamos haciendo para mejorar el servicio. Como pueden ver, desde una imagen más fresca, más moderna, hasta muchas otras mejoras que según vayamos haciéndola, te vamos a ir mostrando en diferentes videos. En este video vamos a hablarte netamente de lo que es un Bypass Code. En este momento o en este caso, tenemos un equipo que está con código. Vamos a intentar, recuerda que cuando está bloqueado con código y desactivado, pantalla desactivada, es exactamente lo mismo. Aquí, como viste, marcamos varias veces un código mal y nos puso teléfono no disponible o pantalla desactivada. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es colocar una tarjeta SIM de un operador de nuestro país para comprobar que nos muestre el nombre del operador. Recuerda que no solamente hace falta, o sea, no solo debe de mostrarnos las barras de señal, sino también debe de mostrarnos el nombre del operador. Y de esta forma, estamos seguros de que nuestro equipo tiene una activación libre de red. Y por ende, cuando completemos el proceso de Bypass Code, nuestro equipo va a quedar totalmente libre para poder usar con cualquier SIM o cualquier equipo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el respaldo. Vamos a mostrarte la nueva actualización de FreeRain. O sea, ya tiene un tiempo, pero ha cambiado totalmente su apariencia. Como pueden ver, tenemos tres opciones. Los procesos de activación. Tenemos aquí otra que es para off-process. Y tenemos aquí Toolbox, que es donde vamos a hacer lo que es el jailbreak para posteriores comandos o posteriores procesos. Por ejemplo, aquí tenemos para instalar drivers. Tenemos otras funciones. Tenemos aquí lo que nos interesa, que es para hacer el jailbreak en el rootless. Tenemos también jailbreak para check-rime. Y otras opciones, que es el pallet-rime full. Pero en este caso, vamos a realizar, como te comenté, un Bypass Code. Vamos a elegir la opción de activaciones o procesos de activación. Vamos a irnos a la pantalla Pass Code, que es lo que nos interesa. Muy importante, aquí debemos elegir el iOS que tenga nuestro equipo. Si tenemos iOS 12, vamos a elegirlo. Así como cualquier otro iOS que sea el mismo que tenga nuestro equipo. En este caso, estamos en iOS 15. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro equipo en modo DFU y conectarlo a nuestra herramienta. Entonces, como este es un iPhone 6S, vamos a presionar Home y Power hasta que se nos apague la pantalla. Una vez se apague la pantalla, soltamos Power y mantenemos Home hasta que nuestro equipo se ha detectado en modo DFU. Esto es básicamente el mismo proceso que estamos acostumbrados a hacer. Lo único que ha cambiado un poco porque la herramienta se ha actualizado. Entonces, aquí le damos a conectar dispositivo. Aquí va a buscar nuestro equipo y lo va a conectar en modo DFU. Recuerda que en la plataforma Developers Team tenemos todo lo que tú necesitas para trabajar con tus equipos iPhone o Apple, tanto para Bypass, entre otras funciones que están disponibles. Vamos a ver. Vamos a verle conectar dispositivo. Vamos a ver si no quedó en DFU correctamente. Un momentito. Vamos a ver. Gracias. Oh, señores, fue que no entró a modo DFU. Vamos a ponerlo en modo DFU. Vamos a presionar Power y Home al mismo tiempo. Aproximadamente unos 10 segundos. Una vez que pase el tiempo, vamos a soltar Power y mantenemos presionado Home. Una vez que nuestro equipo está en modo DFU, vamos a darle a conectar el dispositivo. Vamos a cerrar nuestro programa y vamos a abrir nuevamente para ver si tenemos algún error o algo aquí. Ok, aquí sí nos ha reconocido a la primera. Al parecer teníamos algún pequeño detalle con la conexión, pero vemos aquí que ya nos ha reconocido. Está en modo DFU. Y ahora nos vamos a la pestaña. Recuerda que estamos en proceso de activación. Nos vamos a Passcode y seleccionamos nuestro iOS. Aquí le damos a Start Boot Files. Aquí va a iniciar el proceso. Lo que es el Pound DFU. Esta herramienta lo hace casi como si fuera automático. Ella misma hace todo. Ahí está haciendo todo el proceso. Vamos a poner nuestro equipo por aquí. Aquí en la parte, en esta pantalla de DOS, podemos ir viendo todas las funciones que va haciendo nuestro FITRINE. Ahí está poniéndolo en modo Boot. Ok, aquí podemos ver el logo que nos apareció en nuestro dispositivo. Vamos a mantenerlo. Aquí a un lado para que puedan irlo viendo. Muy importante. Luego de que se complete lo que es el primer paso. O sea, recuerda que lo que estamos haciendo es BypassCode y consta de dos opciones o de dos pasos importantes. El primero es realizar el respaldo de nuestra activación o de la activación que está dentro de nuestro dispositivo. Y una vez que tengamos este respaldo, vamos a borrar nuestro equipo manteniendo el mismo iOS. Aquí nos dijo que ya inició en modo Boot Files. Le damos OK. Y ahora vamos a darle, o vamos a quitar, un segundito, que la pantalla es Touch. Y el equipo me estaba presionando. Le damos a OK. Le damos a Backup Tokens. Y esto va a guardar lo que es la activación de nuestro dispositivo. Aquí como ven, nos dice que el respaldo se ha hecho con éxito. Ahora para continuar, nuestro equipo debe estar restaurado en modo Hello o pantalla normal. Vamos a darle aquí a OK para continuar con la segunda parte del proceso. Entonces, para restaurar nuestro dispositivo, debemos conectarlo otra vez en modo DFU. Vamos a desconectarlo. Vamos a poner otra vez nuestro equipo en modo DFU, en modo manual. También una ventaja que tiene este programa, vamos a darle aquí que entendemos. Y es en Toolbox, tenemos también como un asistente para ponerlo en modo DFU. Esto es en dado caso de que tú no te sepas los pasos o te esté saliendo mal. Aquí te abre un asistente que te ayuda a ponerlo en modo DFU. Pero en este caso no lo necesitamos. Igual vamos a mostrarte. Aquí te está mandando a poner en modo Recovery. Vamos a presionar Power y Home hasta que nuestro equipo entre en modo Recovery. Esto es muy útil en algunos casos cuando no sabemos ponerlo de modo manual en DFU. Esto nos va a servir o nos va a ayudar mucho. Vamos a esperar que el equipo entre en modo Recovery para que tú puedas observar los pasos. Aquí ya lo detectó en modo Recovery. Nos está diciendo que nos preparemos para presionar el Home o volumen menos dependiendo del modelo. En este caso presionamos Home y Power. En el caso del 7 en adelante se hace con volumen menos. Entonces damos a continuar que estamos ready. Presionamos Power y Home al mismo tiempo por 4 segundos. Ahora soltamos Power y mantenemos presionado Home. Como ven el asistente nos va guiando. Ahora soltamos las dos teclas. O sea, soltamos y Home. Aquí nos dijo que nuestro equipo está en modo DFU. Aquí cerramos y vamos nuevamente a procesos de activación. Vamos a seguir con la segunda parte que es darle a restaurar dispositivo. Aquí nos va a borrar manteniendo el mismo iOS. Nos dice que todos los contenidos van a ser borrados. Le damos que sí. Y aquí simplemente vamos a esperar que la herramienta haga su trabajo de borrar nuestro dispositivo. Recuerda que tenemos esta herramienta. Está incluida dentro de lo que es la renta de la plataforma Developer Team. Al igual que muchos otros servicios que tenemos disponibles para ti. Tenemos otras herramientas que puedes ver que están en nuestro server. Si necesitas más información puedes hablarme por WhatsApp y con mucho gusto vamos a atenderte o ofrecerte lo que tú necesites. Recuerda que la plataforma Developer Team es una plataforma todo en uno donde incluimos todos los servicios que necesitas para... Ok, aquí nos dijo que falló el boot. Vamos a intentar de nuevo. Vamos a poner otra vez en modo DFU. Pues bien, tenemos todo lo que necesitas para trabajar con tus dispositivos Apple. Tanto desde llamadas, mensajes, en fin, todo lo que necesites. También para hacer Bypass, Bypass MDM, Bypass Code como estás viendo ahora mismo. Todo lo necesario para tú trabajar. También tenemos el nuevo extractor que está muy bueno y está disponible para todos nuestros usuarios. Desde la plataforma Developer Team. Entonces vamos a poner otra vez en modo DFU. Recuerda que si te falla la primera no te desanimes. Simplemente volvemos a intentar. Hasta que nos funcione a la perfección. Lo más importante de esto es que el paso 1 ya lo hicimos. Está completo. Y es que tenemos hecho el respaldo de nuestra activación original. Y ya con esto tenemos medio trabajo hecho. Ahora estamos borrando. Vamos aquí a desconectar. Vamos a conectar nuevamente. Ok. Entonces ahora vamos a darle a borrar dispositivo. Le damos que sí. Aquí esperamos que se ejecute. Y una vez que tengamos nuestro equipo en pantalla de HelloBot totalmente restaurado. Vamos a proceder con el segundo paso que es la activación. En este caso ha cambiado un poco el método. Antes volvíamos a hacerlo en modo RANDICS o modo DFU. Pero en este caso vamos a realizar la activación. O sea el jailbreak de nuestro dispositivo. Y posteriormente vamos a realizar la activación haciendo el jailbreak. Que está directamente en nuestra herramienta de FeedRain. Así que este video se está yendo un poco largo por algunos errores que tuvimos. Primero vimos que tuvimos que verificar, o sea cerrar y abrir el programa para que pueda reconocernos. Aquí nos ha vuelto a fallar. Vamos a revisar un poco. Tratar de limpiar el conector de nuestro equipo. A ver si por aquí puede estar el error. Vamos a intentar. Si nos vuelve a fallar entonces vamos a cambiar otro cable. Señores este video me ha salido muy accidentado. Así que perdonen porque ha tomado más tiempo de lo esencial. Usualmente esto debe salir a la primera. Pero ustedes saben que a veces algunos equipos se ponen un poco mañosos. Vamos a ver si ahora logramos borrar nuestro equipo. En este caso si no logramos borrarlo de esta forma podemos restaurarlo. Ya que tenemos hecho nuestro respaldo sin ningún tipo de temor. Podemos borrar, restaurar, actualizar todo lo que necesitemos. Y cuando estemos ya en pantalla de Hello o nuestro equipo esté totalmente restaurado. Vamos a proceder con la activación. Aquí vemos que nos dice que nuestro equipo ha sido restaurado. Vamos a darle aquí OK. Y ahora vamos a iniciar la segunda parte. O sea la segunda parte ya la iniciamos con el borrado de nuestro dispositivo. Ahora vamos a realizar el jailbreak que está en la parte del toolbox. Aquí donde nos dice Palerine Rules. Esto tarda un poquito así que no nos desesperemos. Vamos a esperar que nuestro equipo inicie y posteriormente vamos a continuar con el jailbreak para poder activar nuestro dispositivo. Recuerda que esta es una de las mejores opciones o una de las mejores alternativas cuando tenemos un equipo bloqueado con pantalla. O sea bloqueado de usuario o de PASCODE. O también igual como lo es el pantalla desactivada. Ya que de esta forma mantenemos la activación original de nuestro equipo. Podemos actualizar, podemos usar con cualquier SIM si nuestro equipo está libre de red. Como también podemos poner nuestra cuenta de iCloud sin ningún problema, sin ninguna limitación. Podemos apagar, prender, actualizar. En fin, nuestro equipo va a funcionar al 100%. La única limitante es que no podemos restaurar nuestro equipo. Ya que si lo hacemos vamos a tener que repetir este paso de la activación que es muy importante. Y lo más, también vale resaltar que esta activación se guarda en los servidores de FreeRain. Y cada vez que necesitemos hacer la activación de nuestro equipo, solamente debemos volver a nuestro FreeRain. Y vamos a activarlo sin ningún tipo de problemas. También otra cosa que cabe recalcar, debemos hacer el registro desde nuestra plataforma Developer Team. En el caso del Bypass CODE se registra con LSEED. Ya si es una activación de Hello, debemos utilizar lo que es el serial. Eso cambió en la forma del registro. Pero el Bypass CODE se mantiene igual, se registra con LSEED. Así que vamos a esperar que suba nuestro dispositivo para iniciar lo que es nuestro jailbreak. Utilizando la opción o el exploit, Pallet Rain, Rootless. Aquí nuestro equipo está subiendo. Aquí podemos, si gustan, esperar que suba o también podemos ponerlo en modo FU y hacer lo que es el jailbreak. Aquí nuestro equipo ya terminó de llenar la barra que nos indica el proceso como va. Ahora sí que en cualquier momento, aquí vemos que tenemos nuestro equipo ya restaurado en Hello. Y como pueden ver, no cuenta con activación. Ya que aquí no vemos el nombre del operador. Si al tú colocar el SIM en la primera parte, cuando vamos a probar si está libre o no de red. Si te muestra como se ve ahora, solamente las barras de señal y la letra LTE, 3G o cualquiera que se muestre. Simplemente aquí vamos a... O sea, nos va a quedar que el equipo no va a estar liberado y solamente va a funcionar con un solo operador. Entonces, en este caso, ya tenemos nuestro equipo restaurado. Tenemos el backup realizado. Vamos a hacer lo que es el jailbreak. Para hacer el jailbreak, lo vamos a colocar otra vez en modo FU. Presionamos Power y Home. Por unos 10 segundos aproximadamente. Luego soltamos Power y seguimos manteniendo Home. Una vez que nuestro equipo esté en modo FU. Vamos a iniciar el proceso. Vamos a darle aquí a Palerrain, Rubelex. Aquí, de igual forma, él va a poner nuestro equipo en modo Pawnet. Va a ser como un... Va a ser el jailbreak para poder activar nuestro dispositivo. Aquí vamos a esperar unos segundos hasta que se complete el proceso. Hemos recibido unos cuantos errores, pero por un lado, esto es bueno porque así pueden ver que si tú recibes alguno de estos errores, puedes también seguir intentando hasta que te salga bien o corregirlo, revisar si tiene algún error en lo que son los drivers o algún tipo de proceso. Aquí nos dijo que tenemos otro error. Nos mandó a desactivar lo que es el antivirus. Vamos a volver a intentar. Vamos a ver si quedó en modo de FU. Un segundito. Ok, no está en FU. Vamos a ponerlo nuevamente. Power y Home unos 10 segundos aproximadamente. Luego de los 10 segundos, vamos a soltar Power y seguimos manteniendo Home. Ok, aquí ya lo tenemos en FU nuevamente. Conectamos. Vamos a darle nuevamente al Palerine para que haga nuestro Jailbreak para posteriormente hacer nuestra activación. Esto en realidad es muy sencillo. Aquí nos ha salido un poco largo porque hemos recibido unos cuantos errores. Vamos a ver si ahora logra hacerse el exploit para realizar nuestro Jailbreak. En este caso estamos utilizando la herramienta FitRain. Me gusta traerte estos videos así directamente sin hacer ningún corte porque perfectamente yo podría hacerlo que te dure 5 minutos, pero al final tú no verías todo el proceso ni alguno de los errores o soluciones que deberías de hacer para poder repetir el proceso. Entonces aquí volvemos a recibir el error. Vamos a colocar nuevamente el modo de FU. Puede ser también un tema del cable. Vamos a probar un cable más corto que tenemos por aquí. Siempre es bueno usar un cable original en caso que tengamos. Si no, ya uno que sepamos que tenga buena, que se comporte bien. Ok, aquí ya está en modo de FU. Vamos a... Conectamos. Modo de FU, perfecto. Le damos a PalRain. Vamos a ver si ahora se ejecuta correctamente. Recuerda que puedes unirte al grupo oficial de Telegram, el cual el enlace está en la descripción de este video. Allí puedes preguntar cualquier duda que tengas. También puedes adquirir los servicios directamente con nosotros. Tanto en el grupo de Jailbreak, ahí sí se está haciendo, señores. Al parecer nuestro cable era que nos estaba haciendo una mala jugada. Miren aquí lo que nos muestra en la pantalla. El logo del PalRain que se está ejecutando. Y nos dijo que PalRainRainRulek se ha completado. PressConnect para verificar. Aquí dura un ratito. Vamos a esperar que el equipo termine de subir. Ok, aquí ya el equipo ha iniciado. Vamos a darle a conectar. Aquí el equipo está prendido en modo normal. Una vez que conecte, nos vamos a ir nuevamente a la pantalla de procesos de activación. Ok, aquí nos dijo que nuestro equipo no fue detectado. Vamos a darle nuevamente. Ok, ahí sí lo reconoció. Y nos dice que la conexión, el tipo de conexión es exploit PalRainRuteless. O sea que nos dice que ya tiene hecho lo que es nuestro Jailbreak de PalRain. Vamos a proceso de activación. Entonces nos sale aquí en Pascode igual. Y vamos a elegir activar. Como dice aquí, actívate. Le damos. Y aquí debe ejecutarse nuestra activación. Aquí como ven, no está registrado. Pero no te preocupes. Vamos a dirigirnos a nuestro panel de Developer Team. Vamos a copiar el SIP. Y vamos a realizar nuestro registro. Para poder utilizar los servicios de FIT RAN. Recuerda que están incluidos dentro de la plataforma de Developer Team. Aquí seleccionamos la función que vamos a hacer, que es Pascode. Pegamos aquí nuestro SIP. Y le damos a realizar registro. Y de forma muy rápida, ya aquí tenemos hecho nuestro registro. Vamos a volver a nuestra herramienta. Y le damos a activar. Aquí inicia el proceso de activación. Y nos está diciendo que sigamos los siguientes pasos. Debemos elegir lo que es el idioma y la región. Vamos a ponerlo por aquí para que vean. Damos siguiente. Entonces debemos conectarnos a una red Wi-Fi. Y llegar hasta la pantalla donde nos pide lo que es la activación. O el bloqueo de activación de Apple. Vamos a conectarnos. Como vieron, el registro es súper rápido en nuestra plataforma. Vamos a conectar. Y aquí estamos conectando a nuestro equipo a la red Wi-Fi. Aquí le damos a siguiente. Llegamos hasta donde nos pide lo que es el bloqueo de activación. Le damos a Done. Y aquí va a continuar o está continuando con la activación de nuestro dispositivo. Y una vez que ya esté activo, como vemos aquí, nos está mostrando. Ok, nos dijo que nuestro equipo ha sido activado. Nos dice que recordemos que no podemos restaurar. Si lo hacemos, debemos volver a hacer lo que es el Bypass con la misma herramienta que acabamos de usar. Aquí vemos que nuestro equipo está buscando servicio. En unos momentos debemos mostrarnos, como ven, el nombre del operador. Y ya tenemos acceso a nuestro equipo totalmente full, sin ningún tipo de problema. Te pido disculpas porque duramos más del tiempo habitual. Porque recibimos unos cuantos errores y fue debido al cable. Este es un cable que estaba usando, que no es original. No está certificado y por eso tuvimos algunos errores. Así que señores, eso ha sido todo por este video. Si es la primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa la campanita para que puedas ser notificado cada vez que tengamos nuevo contenido. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si no lo has hecho. Y de este lado, un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos. Somos Fashion Cellular.